Sí, va a proceder. En este caso, las juntas locales de sanidad vegetal del Valle de Lébora, la junta local del Valle de Culiacán y de lo que es la junta local de Lota, Costa Lays en Ignacio, solicitarían una prórroga para realizar el trámite del permiso único de siembra, el cual sería dirigido a los distritos, los cuales ya están en pleno conocimiento de los mismos y van a proceder a realizar esa prórroga por al menos 15 días.